Practicar el fisicoculturismo con el ejercicio desde el gimnasio es una gran opción para lograr grandes resultados. Eso sí, recuerda asesorarse correctamente para que sea posible que usted pueda alcanzar esos logros que se propone con esmero y perseverancia. De acuerdo con lo que indican los expertos, uno de los beneficios de esta técnica es que logra una gran tonificación de los músculos, dando resultado visible producido a causa de pérdida de grasa y aumento de masa muscular. Pero tenga presente que, sin una buena hidratación y alimentación balanceada, no va a ser posible que su rendimiento llegue al objetivo que pretende llegar. Conociendo la experiencia del barranqueño Carlos Giraldo, fisicoculturista de profesión, le solicitamos algunas recomendaciones. La idea es de generar más el deporte en Barranca Armeja y más el deporte del fitness y de los gimnasios. Es por esto que, basados en consejos de expertos en el tema, hoy lo invitamos a aplicar estas técnicas de actividad física de manera responsable y, si es posible, con un agente experto en la temática, con el fin de que usted mismo logre tonificar y lograr grandes resultados en el fisicoculturismo.